WONDER Hola buenas a todos chavales, aquí estoy de nuevo con una nueva misión de Sniper Elite de Playstation 2 aquí en mi serie Retro Games y vamos a cargar la partida toca, misión saca a la gente ¿de qué vamos a hacer? vamos a sacar a la gente contacto perdido, saca a la gente vamos a salir de aquí esto no es, esto ya está hecho a ver, ¿qué hice mal yo aquí? no me digas que guarde mal los datos que me dan bajón quítate que guardas me cago en la Virgen no me borre lo que tenía ya, bonzado desgraciada a ver ¿qué dice esto? ¿qué dice? partido jugador saca a la gente pero qué pasa aquí si yo tenía guardado los datos ay mi madre a ver, cargar tengo que cargar la última partida reunión con el correo no, esta a ver que me está vacilando a mí esto aquí saca a la gente reunión con el correo esta no es esta es la nueva menos mal ya estaba yo bueno a ver ¿qué dices? objetivo 1 dirígita el punto de encuentro alternativo ¿cómo se indica? objetivo 2 si filtrate el proceso de líneas rusas en cuenta que es una zona de alta seguridad cualquier intento disfratarse será inútil a ver, a ver vale, esta sí que ya es la misión que ya estaba yo flipando pues vamos allá estaba yo diciendo ¿cómo? vamos aquí arrastrados con cerdos yo me fío ya a ver no hay ningún desgraciado por ahí a ver, me levanto me tiro ¿eh? aquí a este hay que matarlo aprovechando el ruido de una explosión o algo así para que los demás no escuchen el disparo y seguir sin ser detectado ¿veis? ahora cuando cayó ese misil tenía que haber disparado así que voy a esperar otro poco a ver ¿cae el misil o no cae? aquí no cae el misil ni para Dios pues nada ya me casé alando la cara enemigos yo creo que no tenía que haber hecho eso pero bueno a ver lo que duro vivo ahora en un momento no me voy a levantar porque si no voy a hacer un blanco perfecto a ver mi objetivo está por ahí a ver ¿qué dices? aquí hombre ya estoy en él prácticamente esa es aquí te apuerta a ver ¿qué dice? ¿dónde está? que ya he escuchado a alguien correr por ahí ¿dónde está? ¿dónde está? ya cargué el punto de control matando a un tío nada más otro buen hombre perdido a ver qué dice ahí robándole la cartera a ver si tiene los euros por ahí bueno objetivo completado objetivo 2 eh tengo que ir hasta allá yo no sé si hace el camino al revés ¿eh? a mí que va a ser el camino más fácil porque si miramos objetivo completado claro ese símbolo ese símbolo ¿veis? es posición estratégica posición de disparo bueno a lo que vamos que ya me voy por aquí me voy por aquí si tú te vas tienes la ruta ey por ahí va un tío vamos como corre el cabrón guau vaya hostia me pegó ¿qué fue? ¿qué fue lo que me mató? ¿qué me mató? ah venía otro ahí vale vale muy bien no me puedo quedar ahí tanto tiempo durmiendo vaya vamos a reiniciar misión porque estábamos ya en el principio y vamos a ver primero me voy a curar tengo un botiquín nada más que me gustaba gastarlo así tan pronto pero no, no lo voy a gastar y en vez de dispararle a ese para que sepan que yo estoy aquí voy a ir todo sigiloso veréis por aquí arrastras a ver si no me ve no me ve no me ve no me veo bien eh ¿por qué hay uno ahí? ¿por qué hay uno ahí? es que si antes no estaba ahí joder entonces ¿qué hago? vaya qué movida ya ves tú pues me lo tendré que cargar ¿no? ah que no tengo balas que no tengo balas ¿qué me estás contando? y ya estoy muerto bueno ya me voy a dejar maltar porque esto es lo máximo a ver vamos a reiniciar la misión porque esto no puede ser a ver ¿qué pasa aquí? a ver cuatro balas señores ah vale aquí hay cosas que no cogí antes vale ahora tengo balas ahora tengo cosas ahora me puedo curar vaya empanado que soy de verdad pues me curo tengo balas así que ahora me lo voy a cargar a todos pero ya ya veréis primero ya va a ser éxito bueno me va a matar a David porque es duro tres balazos le tuve que dar ya me gasto voy a reiniciar la misión porque venga ya me gasto toda la vida ese gilipollas joder a ver céntrate céntrate vamos a coger las cosas bien tenemos todo ¿no? bien recargamos nos curamos la vida y vamos a ver ¿qué es esto? ¿dande coña conmigo o qué? ¿viste? para que me toquen las pelotas una por allí una por allí ahí va ya si queda si queda la vida bueno está muerto bueno pues ya veis yo no quería matar a nadie pero al final me tengo que tragar a todos poquito a poco pero es lo que hay ya veis por aquí wow 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 pero que dice el tío este de mierda me quiere matar pero que dice si te va con la pistola parece que lleva que te metas en un hueco ahí al campero ahí está ahí está ya sin apuntar porque si no me mataba no me daba tiempo bueno quedarán muchos más vamos a saberlo mirando por aquí por la retaguardia bueno por ahí no hay nadie pero por aquí ey 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 ¿qué dices? ¿dónde está este? ¿dónde está este desgraciado? bueno creo que es un momento para guardar ¿cuántas tengo de guardar? a ver tengo siete voy a guardar aquí vamos a guardar aquí porque hombre a ver vamos a borrar esta de aquí venga esta de total ya es la misma a ver es que este que está aquí es el típico que se esconde no sabes dónde está te mete cuatro tiros te mata y te jode todo el avance por eso guardo y ahora lo busco con calma con calma no todo el contrario ahora lo busco a muerte porque si me mata pues ya cargo a partir de ahí estoy otra vez en este sitio es lo que hay bien a ver ¿dónde está el desgraciado? ¿dónde lo veo? a ver bueno esto no lo entiendo arriba bueno yo creo que puedo llegar bien aquí ¿eh? a ver vale, vale venga, venga ¿qué más? ¿qué más queréis? venga ¿sí? ¿y qué más? ¿dónde está esto? lo tengo de cara y no lo veo no lo veo ¿por qué? ahora sí venga eso va a tirar cabrón es falso este mira, mira que te vi pillín toma es para que te metas el dedo en la nariz me parecía que se estaba sacando un moco ese bueno, ¿qué? había más no había más no me quitaron casi vida ¿eh? a ver vamos así por aquí y por ahí nadie y por ahí nadie tampoco bueno, yo creo que ahora sí que a ver nada por aquí nada por allá magia borracha cargamos el punto este de lo que es el primer objetivo otro lo podemos ver perdido bla 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 me la encuentro una ruta para camiones vale, ahora tengo la ruta a ver primero voy a guardar eso lo primero guardar y voy a guardar esta bueno, ahora supongo que tengo que esconderle por ahí y esperar a que venga un camión o no sé qué historia voy a hacer una emboscada si no me acuerdo mal porque ya hace mucho sabes que jugué a esto pero esta misión creo que se me no sé me viene la a la mente eso de la ruta del camión y me acuerdo que era bastante difícil a ver que en esta hiper elite ya sabéis complicada la cosa es a ver seguimos entonces ahora se entiende que tengo objetivo 2 y fíjate tal y cual y cual objetivo completado tengo que ir a la izquierda ahora tienes la ruta de un camión de provisiones alemán pasando por la zona del objetivo continúa hasta el teatro bueno tengo que irme a ver que tengo mucho zoom aquí vale tengo que ir recto derecha izquierda a ver ah no tengo que ir sí a mí me da mal rollo ir por ahí yo no sé si por dónde vine pero la otra vez me mataron y no por dónde vine bueno a ver qué pasa por aquí bueno bueno ya visteis que menos mal que había cargado ahí o sea guardado los datos así que este falso ahora ya lo voy a pillar yo por aquí ya verás tú que me lo pasamos es que me voy a pirar ya venga hombre que os den que yo tengo una misión que hacer y no matarme a disparos con vosotros estúpidos a ver yo por aquí no puedo ir tengo que ir recto tengo que ir por aquí me voy a poner mejor esta que solo tiene ocho balas pero bueno por ahí no hay nadie me matan porre mierdas corre como alma que lleva al diablo a ver rápido a la izquierda yo esto ya es una fiesta a ver oigo al enemigo dice mima esto es buah viene por el peor camino ya veréis esto es el peor camino fijo me tiro me tiro no llegaré muy lejos un francotirador a la izquierda igual me vienen por detrás también pisando los talones tenemos un francotirador a la izquierda pues que voy a guardar aquí de nuevo a ver ya solo me quedan cuatro guardados pero bueno espero que me llegue y voy a borrar esta de nuevo la última porque no sé me da mal rollo ese francotirador para mí que me va a joder tengo un botiquín no quería gastarlo pero a ver a ver esto es que voy a ir a sacos yo paso yo objetivo para adelante y venga voy a parar yo a matar a 40 anda que yo tengo mis misiones y nada más a ver vamos a arriesgar si izquierda derecha el francotirador está bueno ahora ya sabemos en donde está el asqueroso tenemos a uno a la izquierda y a uno de frente entonces vamos a ver el sitio bueno va a ser aquí mirad viste no sabía ni que estaba aquí ya eh que dices que dices que falso donde está este francotirador atención lo visteis no fue esto fue lo máximo me voy a curar chavales me voy a curar pero ya tengo un botiquín lo uso visteis ese casi me mata lo pillé pero bien como tiene que ser algo profesional y bueno vamos a recargar y a ver por aquí aún había un asqueroso joder vaya francazo me pegó muy bien te vi mirad donde tenemos otro amiguete arriba vale vale vamos pillando notas bien vale entonces vamos a ver ahora vamos a hacer las cosas bien vamos a ver primero asqueroso está ahí disparándome claro pero tú que te crees hombre joder 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 a ver a ver a ver que me entere yo primero está asqueroso joder que no lo creáis le di al cuadrado como quien como por allí hay muchos disparando me vengo por aquí me cargo la vida y yo me tiro a mi objetivo es que yo paso de esta gentuza sabéis yo me veo a mi objetivo como un puto tiro bueno bueno que son muchos y que hay que ir con más calma vale a ver a ver vamos por pasos primero es que este tiene que ser que se me tiró aquí en el lado debo ya esto si no hace nada que se sabe no se le tomes aquí No, 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 no. Venga hombre, si le estaba dando por la espalda perfectamente A ver, vamos pa'l sur Aquí me voy a quedar yo toda la partida Que vaya viniendo Que vayan viniendo ¿Qué? ¿Que van a venir? ¿Que van a venir? Que asco de peña Que camperos Por ahí a mí se acerca, ¿no? Venga, camperos Pues nada, que no viene Se ve en paso, retirada táctica, dicen Pero aquí no viene mi Dios ¡Vamos! 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 Ese era un franco, ¿eh? ¿Qué? ¿Vienen más o no vienen más? ¡Vamos! ¡Eh! 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 Permeto que lo muevo Sí, falta el de puente ¡Eh! Bueno, creo que más o menos Están todos muertos Pero este de aquí arriba, no No, no, no Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Pesado Como en toda la cara ¡Qué madre que los parió, eh! Y este de aquí arriba Sí están Yo quiero una granada Ahí está ¿Qué dices? ¿Que no se la puedo tirar ahí arriba? A ver ¡Dama! ¡Dama! Por filipollas ¿Y ahora qué? Ahora estoy aquí al lado del puto objetivo Me da miedo ir sin guardar Vamos a guardar Venga, guardamos Porque la cosa está muy interesante, eh Chavales Estoy ahí a punto de llegar Ya no sé si me estaré pasando con los guardados Pero bueno, si no reinicio la partida Y me jodo con varones Y habrá que empezar de cero Y hacer menos guardados Porque creo que me quedan tres, creo Ahora nada más Porque ya verás Siempre queda un último falso Que te da por el objetivo A ver Mi objetivo está ahí Recto Ya voy recto ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué haces? ¿Qué te paras ahí? ¡Corre! Desgraciado ¿Y? ¿Qué es aquí? ¿No es aquí? ¿Qué hago yo en esta casa? A ver ¿Qué cojones hago yo en esta casa? Seguro que hay uno aquí Tomando el café y me va a matar ¡Guau! ¡Qué super sitio de francotirador! Que hay peña aquí Y yo haciendo ruido, ¿sabes? Estoy en su casa Como Pedro por su casa A ver, a ver Ah, que se puede subir más Vamos a subir más Más no se puede subir, ¿no? Eh, ahí hay uno En toda la cabeza, ¿eh? Más no se puede subir A ver, para el otro lado Vamos ahí de valiente ¡Guau! Nadie Aquí Nadie Aquí está el baño No hay ninguno cagando ni nada, ¿no? ¡Joder! ¡Qué cerdos! ¿Cómo queden el baño? ¡Mira para ahí! ¡Qué cochinos! ¿Y qué me pongo las botas? ¿Desde aquí ahora o qué? ¡Qué miedo que me disparaba como para verlo yo antes! Que me estaba disparando era este ¿Y ahora qué hago yo desde aquí? A ver Objetivo 2 Que estoy... ¿Dónde no es? Yo me pido de aquí para abajo De aquí no es ¿Qué hago la hostia? Y ahora estoy todo rodeado Seguro, ya veréis A ver ¿Por dónde será entonces? A ver Que ya me aclare Estoy aquí, tengo que ir a la derecha Y después a la derecha ¡Vamos! Ya me mató este asqueroso Bueno, venga, cargamos No pasa nada Ahora ya me meto en la casa esa ¡Vamos, carrerón! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Hussein! ¡Corre, desgraciado! ¿Es por aquí, no? Sí, es por ahí ¿Veis? Es por ahí Pero claro Tengo que matar a todos esos Vale, vale Ya me enteré de la fiesta Bien Vamos allá Ya sé lo que hay que hacer Tranquilos Está todo controlado A ver Sí Vale Vamos por aquí Lo tiramos aquí así Vamos a hacer una cosa Rápidamente cogemos Esto Y lo tiramos así Apuntamos ¡Hala! ¡Eh! Que quedamos Joder Si te explotó la puta De camita en la puta cara ¿Cómo no se muere? Otro más Mira Vamos a la cara Desgraciado Por aquí por la derecha No puedes, ¿no? Por la izquierda Venga, asómate Asómate, cabrón Y de cura no tengo nada Un tiro y me matan A ver Venga, desgraciado Que te asomes Bien Quedará alguno más Vamos a arriesgarnos A ver A ver No te fíes Por la izquierda Nadie No te fíes Por la derecha Nadie A ver A ver A ver ¿Qué cojones? Ah, vale Que tengo que seguir por ahí Y Y voy mal Así que es Por aquí A ver Así voy bien, ¿veis? Vale, bien Por aquí Como chica esto Mucho más para adelante Y voy mal Con esta vida Vale Dime que pase la misión Porque Fiesta, ¿eh? Si no No tengo vida No tengo nada A ver Guarda el problema Si queréis Sí, ¿por qué no? Guarda el partido Y borramos Esto, venga Bueno, puedo decir que esta misión No sé si se acaba A ver Pero si se acabó aquí Es del tirón ¿Sabes? O sea No la jugué más que lo que estáis viendo Esto es lo que la jugué O sea que no era muy difícil A ver Continuar Continuar Saca la gente Infiltrate en la plaza Sí, esto ya es otra misión Se supone ¿No? Sí Dime que me das vida Porque si no No sé qué hago yo aquí A ver Vamos a dejar esto Para el siguiente capítulo Que sepáis de qué va Un poco Pero bueno Me voy a quedar aquí En este capítulo Porque es media hora ya Bueno Un mazo de asquerosos Ahí Un camión y tal Y yo Sin vida Pero con un montón de cosas aquí ¿Veis? Mirad Pero un montón Un montonazo Dios mío Y tengo aquí un arma ¿Qué pasa? ¿Por qué no la coges? Bueno Porque ya estaré a tope de cosas Entonces tengo un botiquín Nada más Bueno Lo usamos Y tengo que hacer Objetivo 1 Revolte con nuestra gente En la OCS Para conseguir un informe De la situación Y nuevas órdenes Bueno Vamos a dejar aquí Este capítulo Y en el siguiente Pues ya enganchamos Con lo que estáis viendo Porque yo voy a seguir jugando Ahora mismo Así que ya sabéis Like, favoritos Suscribíos para más vídeos Como yo siempre chavales A viciar Wonder Wonder ¡Suscríbete al canal!